Puerto Rico, una isla con grandes recursos, poderosos talentos y un caudal incontable de potencial desarrollo. Aún así, el momento histórico a nivel mundial ha afectado la ruta hacia la evolución y permanencia del desarrollo socioeconómico puertorriqueño. Como consecuencia de esta necesidad y un gran vacío de ideas, dos líderes se unieron para identificar la manera más efectiva de atender regionalmente las necesidades del país. Hablamos del fenecido alcalde de Caguas, William Miranda Marín, y el doctor José F. Méndez, presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Fue precisamente de esta unión de conocimientos, experiencias y visiones que nació el esfuerzo de poner en práctica el modelo de Henry Ezkowicz, Triple Helix de Innovación, en donde las universidades, los gobiernos municipales y la industria privada colaboran mano a mano en el desarrollo de nuevos productos y empresas que ayudarían a la creación de empleos y el desarrollo social de un Puerto Rico saludable. Después de mucha investigación, estudio y el trámite de enmendar la Ley de Municipios Autónomos, tanto Méndez como Miranda Marín quedaron completamente convencidos de que la regionalización es la clave para identificar los problemas comunes, planificar y desarrollar actividades o servicios conjuntamente para el beneficio de los habitantes de los municipios. Sobre esta genial integración de poderosas fuerzas sociales, como la academia, el gobierno y la empresa privada, están construidas las alianzas regionales INTECO, INTENOR, INTENE, DISUR, PEERTECH. En el 2006, también surge DISUR, o la Alianza Integral del Sur, con el propósito de ayudar en el desarrollo sustentable económico para lograr una mejor calidad de vida para sus habitantes. Con el proyecto PR-127 de la chatarra Nace el Futuro, este proyecto se desarrolla en los municipios de Peñuelas y Guayanilla con una subvención de fondos de la Agencia de Protección Ambiental Federal. El mismo busca realizar un estudio y análisis sobre el reuso de 3.500 cuerdas de terreno que fueron adversamente impactadas por las petroquímicas en las décadas de los 60 y 70. Es importante notar también que en el proyecto PR-127 tenemos ya la participación tanto de la Universidad de Syracuse de Nueva York en Estados Unidos como el Instituto Politécnico de Worcester en Massachusetts que se han interesado en este proyecto por su relación con el desarrollo de proyectos relacionados con los parques eólicos, parques solares, etc. y se han interesado. El propósito final de este trabajo es el desarrollo de una serie de proyectos en donde la comunidad participa y ofrece sus recomendaciones para el fortalecimiento económico de la región. BISUR ha desarrollado un proyecto agroturístico que pretende convertir la agroindustria en un motor de desarrollo socioeconómico. En adición, se creó el Programa Regional para el Desarrollo de Microempresas en colaboración con la Institución Financiera Microfinanzas Puerto Rico de la Fundación BBVA en donde se otorgan micropréstamos a microempresarios. Actualmente, BISUR es uno de los propulsores del desarrollo del proyecto del Puerto de las Américas. Salido del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago que es un proyecto de mucho impacto, no tan solo para la región sur sino para todo Puerto Rico. Se estima que se puedan generar de 7.000 a 8.000 empleos. La unión de nuestras universidades, las industrias y el gobierno para desarrollar cada región del país según sus necesidades han rendido frutos. Esas semillas que se han ido y se seguirán sembrando prometen una fuente inagotable de recursos de incalculable valor socioeconómico para Puerto Rico.